bienvenidos amigos a su canal de refrigeración oso polar recuerden que sólo estamos aquí en youtube y vamos a iniciar con este vídeo vamos a hablar acerca de cómo podemos lavar esta licuadora fíjense esta licuadora es amigos lamentablemente como la usan en la cocina siempre se ensucia de salsa de todo lo que pongan licuados moler etcétera etcétera lo que no sé qué tanto uso se le puede dar cuánta variedad de alimento puede hacer pero lo importante es cómo podemos lavarlo entonces fíjense amigos un primero para poder lavarlo hay que desmentir algún punto que si le toca agua se va a descomponer eso no es cierto amigos porque porque fácil y sencillamente siempre está en contacto con el agua porque porque siempre lo vamos a hacer algún alimento a licuar algo se le riega tanto agua tanto otros líquidos como puede ser leche pero siempre está en contacto con los líquidos por esa razón la licuadora tienen aquí un orificio para que por gravedad el líquido escurra de este lado así que si tú le echas agua aquí claro no una exageración pero si tú le echas un poquito de agüita lo limpias con una esponjita no le va a pasar absolutamente nada así es que amigos vamos a limpiarlo aquí ya pudimos por un poco de detergente en polvo y un poco de agua en este balde viejo que estaba ahí y entonces tenemos aquí un pequeño no sé cómo le dicen aquí yo le digo fregón para trastes o no sé ya se me olvidó el nombre de este artefacto doméstico para lavar en realidad este yo lo ocupo para los como se dice todo aparato de línea blanca que viene por aquí entonces le echamos un poquito de agüita y no le va a pasar nada si le hay agua aquí así es que sin miedo puedes tallarlo y tallarlo y tallarlo y no le va a pasar nada porque porque como repetir está hecho tiene una pequeña altura de que lo protege para que no se mete el agua además de que si le se le mete el agua no hay problema la única cosa al teclado si al teclado si a lo menos que se pueda porque ese si se oxida claro que este la diferencia es que aquí ahorita nosotros lo vamos a dejar escurriendo en el y secándose en el sol es la gran diferencia que tú cuando lo ocupas pues la verdad no creo que lo saques al sol a que se seque y no le dejas todo la la comida todo todo y por eso se ensucia verdad entonces le podemos tallar así no exageración pero si lo suficiente en especial un poquito más seco aquí donde están los los botoncitos así es que no hay miedo de que por ejemplo ahorita está desconectada lógicamente no lo vas a hacer conectado verdad porque eso va contra la lógica de todo ser humano lavar algo conectado eso sí no es saludable no es puede ser peligroso amigos así es que podemos tallarlo echarle agüita no le va a pasar nada jabonadura aquí en la mesa de trabajo y pues lógicamente puede este no vamos a echar una exageración de agua pero no le va a pasar nada si tú lo tallas con un trapito con un trapito y lo tallamos no le va a pasar absolutamente nada simplemente saben que es un miedo una como un este un miedo una falta de tiempo de limpiar nuestros electrodomésticos y ahí están lamentablemente hemos visto como muchos este pues usuarios este pues simplemente nunca lavan sus artefactos porque porque piensan que es peligroso que no le debe afectar el agua que que le va a dar toques lógicamente si el aparato está conectado puede que te de toques pero aquí simplemente lo desconectamos y se acabó hay que lavarlo yo lo quisiera hacer en el lavabo o en el lavadero donde lavamos pero este pues es más difícil para que yo acomode mi cámara y aquí está el la mesa pues aquí lo vamos a poder hacer ya está acomodada la cámara para que vamos para allá también lo puede hacer en el lavabo en el lavadero así es que no tengas miedo que si se le mete el agua que esto que la otra no le va a pasar nada simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar un tiempo en el sol y el problema resuelto tu licuadora va a quedar como nueva cada cierto tiempo sumergimos en el detergente le exprimimos para que él se siga limpiando y como pueden ver ustedes empieza a salir la mugre donde veas tú que es cuesta un poquito más entonces hay que utilizar más fuerza miren por ejemplo aquí yo le he hecho jabonadura en los teclados claro habrá quien diga se va a descomponer si a la larga pero de todos modos cuando tú haces un licuado salta el agua y se va a meter ahí lo ponemos boca arriba para que se salta de salir recuerden que cuando lo vamos a sacar al sol esta esta lavadora lo vamos perdón esta licuadora la vamos a poner boca abajo para que toda esa que se le metió ahí en el en el teclado escurra por gravedad hacia abajo y se salga esa agüita que se le pudo haber metido que en realidad no le va a afectar para nada porque este solo es un ratito si fuera diario y fuera que no le escurrimos pues si lo va a afectar ya de que se te va a descomponer se te va a descomponer porque tarde o temprano se les cae agua ahí pero claro en lo más mínimo que podemos hacerlo ya está aquí entonces para la parte donde está más un poquito más duro que es por ejemplo aquí ahí sí a veces donde nos cuesta porque se tiene como en letras no tiene como letritas entonces ocupamos un cepillito este es un cepillo de como cierto material como latón no es acero no es plástico es latón como color amarillito y le damos ahí una pasadita va estos cepillitos de alambre pueden comprarlos en la ferretería o incluso también puede ser un cepillito para la ropa esto que algunos utilizan cepillos para tallar algunas ropas o algunos trastes y tiene un poquito de agua tiene un poquito de detergente no le va a pasar nada si le damos una talladita ahí para que lo más que cuesta es esta parte donde no accedemos con nuestro fregoncito así yo le digo fregón o lo voy a preguntar a mi esposa cómo se llama y a ella le pregunté dice que se llama estropajo estropajo entonces ahí está ya lo estamos limpiando aquí ahorita todo se ve lleno de mugre es normal se le está saliendo la mugre pero no le va a pasar nada amigos así es que este vídeo más que nada más que para enseñarte a hacer algo que tú ya sabes esto lo haces diario es simplemente para que lo que es la licuadora lo que es la plancha eso sea más jamás se te van a descomponer por que tú lo laves yo te lo digo por experiencia porque yo siempre lo lavo y nunca ha regresado el cliente que oye sabes que se quemó no porque yo lo dejo no sé media hora en el sol ese calor que hace en el sol evapora la el agua y punto y ahí se acaba el problema no le pasa nada además de que puedes echarle un poquito de afloja todo aquí en el teclado para evitar que esa humedad se quede ahí y entre más aceite tenga o no afloja todo en el teclado esto le va a ayudar para que no penetre tanto el agua y si penetra pues que se deslice hacia afuera otra vez nuevamente ya lo estamos aquí acabando este este es un cepillito que es un poco abrasivo abrasivo no tanto porque vaya a despintar pero sí un poco para que limpie si le quita un poco pues ni modo un poquito de pintura pues ni modo pero a veces es necesario porque ya está muy sucio el de la botonería en el teclado creo que no le hizo nada amigos porque pensé que lo iba a rayar creo que no está pasando nada siempre en la parte de su carita yo le digo la interfaz de usuario donde ve es la parte que uno ve directamente hay donde hay que darle una buena tallita porque es la primera presentación del aparatito de la lavadora de la licuadora del refrigerador para que siempre que se vea limpio verdad porque lamentablemente muchas personas han llegado a sus licuadoras pues pobrecitas bien bien sucias porque han trabajado mucho tiempo porque han trabajado mucho tiempo y por miedo a la electricidad nunca lo mojan aunque a veces como vuelvo a repetir a veces no se dan cuenta pero ellos lo mojan más cocinando así es que esto sería todo aquí para enjuagarlo tienes dos opciones lo llevas al lavadero y lo sumerges en el agua no sumerges sino le echas un poquito de agua o con un trapito también con un trapito se puede tengo un trapito ya viejo entonces podemos limpiar así simplemente para que digan no es que se va a descomponer está bien no le vamos a echar agua entonces pero entonces le vamos a quitar esta parte con un trapito ok entonces ya le estamos aquí limpiando le estamos quitando la suciedad ya se empieza a ver diferente su carita la interfaz de usuario el teclado la botonería como le digas tú entonces aquí como vemos que está un poquito más este un poquito más delgadito pues ya el dedo no cabe pero le vamos a poner con un desarmador con algo delgadito que tú tengas y ya le vamos a ir quitando entre los botoncitos esto es muy este fácil amigos no tenemos que ocupar algo muy complejo para hacer tu limpieza es simplemente el deseo el deseo de mantener limpio tus aparatos y como te digo para que tú te quites el miedo que le vaya a hacer daño ahorita lo vamos a llevar al sol para que se seque completamente y lo vamos a dejar embrucado hacia abajo para que si se mojó la botonería se pueda escurrir el agüita que tiene aquí este que le pudo haber quedado a la licuadora verdad aquí podemos pasar más tiempo más tiempo y cada vez se va a ir viendo más limpio más limpio pero pues este tampoco va bueno en mi caso pues no porque no puedo dedicarle al 100% ese no era pues el objetivo del trabajo no era limpiarlo ya está reparado la licuadora simplemente para que el cliente vea que se le hizo algo y que se vaya limpio el utensilio que sienta una sensación de que va diferente va y por eso lo limpiamos nada más que aquí nunca vamos a terminar porque siempre hay una cosilla más que limpiar y bien ya vamos a acabar casi amigos no se desesperen ya vamos unos minutos aquí es donde cuesta más aquí es donde cuesta más aquí le podemos echar agua pero pues ya lo estoy haciendo sin agua y me picó un mosco amigos aquí en el brazo a ver si no es portador del dengue eso es malo mala señal mala señal amigos pero no se preocupen no pasa nada estamos vacunados entonces aquí donde el dedo no puede este llegar entonces le ponemos un desarmadorcito con un trapito y se acabó verdad ahí está como nuevo amigos si le falta un poquito no te preocupes no seas tan perfeccionista no le va a pasar nada siempre se va a hacer algo siempre se puede hacer mejor pero tampoco nunca digas ah como lo quiero hacer tan bien nunca lo voy a hacer tampoco es un equilibrio entre hacerlo pero no va a afanarse porque quede perfecto por lo menos ya quedó mejor a como venía bien amigos pues ya vamos llegando al final de nuestro video esperemos que les haya gustado que les haya servido y sobre todo que tomen esas precauciones que ya les comentaba entonces le vamos a echar un poquito de aflojato de aquí en esta parte ya se ve diferente verdad amigos se ve diferente ya se ve diferente aquí arriba a lo mejor ahorita le damos otra pastadita con el cepillito porque no me está gustando como está quedando como que se está este se quedan las letritas siempre me van a dar batalla tenemos otros cepillos tenemos otros cepillos si tenemos otros cepillos pero pues el video se va a hacer más largo más largo y si queremos más limpio simplemente hay que dedicarle más tiempo más de acuerdo tú como quieras por ejemplo aquí miren aquí le faltan en estas letras es donde siempre da guerra y ya que está limpio ya puedes ver cuáles son los que falta de limpiar restante las partecitas de la letra donde falta limpiar y aquí en las esquinas por ejemplo mira fíjate aquí tienen la esquina un poquito de mugre se le quedó suciedad etcétera siempre en las esquinas va a dar lata ok ya está limpiamos etcétera ya está mucho mejor como venía y entonces vamos a tres miren que tenemos un poquito de afloja todo eso es opcional amigos no le va a pasar nada pero por si a ustedes les gusta que esté lubricadito ya le echan un afloja todo ya sea antes o después como gusten esto no va a ser tan como les podría decir se me fue la palabra pero no le va a afectar tanto pero ya está listo amigos ahora solo lo ponemos en el sol si tú ya lo hiciste así lo puedes dejar en el sol una hora para que estés tranquilo y seguro y ya posteriormente tú lo puedes conectar con total confianza como en este caso casi no se le hizo contacto con el agua así es que yo lo puedo conectar ahora este en un momento y no va a ser nada pero pues para que tú puedas estar más tranquilo lo puedes dejar en el solecito una hora y ya con eso se acabó pues esto sería todo amigos para este video nos vemos en un próximo adiós adiós adiós